de youtube bienvenidos el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace este catálogo cómo se hace una revista digital una revista para que se pueda insertar en los diferentes blogs en facebook y compartir en todas las redes sociales y hasta grabar un vídeo para compartir por whatsapp esta es una revista digital que se ha creado un formato pdf que se ha subido a una página y lo ha convertido previamente lo hemos diseñado en powerpoint puede ser entonces vamos a hacer rápidamente un archivo vamos a crear rápidamente un formato en powerpoint vamos a crear un catálogo vamos a buscar en fotografías de carros y de motos le vamos a dar a colocar así catálogo de carros de motos y aviones entonces vamos a diseñarlo muy rápidamente para enseñarles a ustedes cómo es el proceso completo para poder subir el archivo pdf y convertirlo en una revista digital aquí estamos buscando las fotografías estamos buscando motos y carros las estamos insertando aquí en el archivo powerpoint no le vamos a colocar nada que una breve descripción hagamos de cuenta que estamos haciendo que vendemos motos carros y aviones y estamos enseñando a nuestros clientes nuestro producto a través de este medio digital seguimos buscando imágenes vamos a hacer un archivo más o menos de unas 67 páginas muy rápidamente ya ustedes después se podrán escoger en qué formato lo van a elaborar en powerpoint puede ser en illustrator en adobe photoshop en cualquier programa que se pueda convertir a pdf y se pueda subir le pueden hacer un diseño muy elegante muy espectacular con la descripción de los productos espectacular o pueden hacer un libro pueden hacer una revista pueden hacer lo que ustedes quieran y compartirlo en el blog y en todos las redes sociales en todos los medios de comunicación posibles para que llegue a muchísimas personas seguimos aquí editando nuestro archivo powerpoint ya casi lo vamos a terminar entonces démosle acá el nombre de carros hemos insertado dos aquí una breve descripción muy rápidamente vamos a buscar aviones vamos a buscar dos aviones y los vamos a colocar ahí este avión interesante este avión de guerra también coloquemos los acá muy rápidamente estamos diseñando lo muy rápido no tiene ningún diseño en especial es básicamente para que ustedes sepan cómo se hace queridos amigos de youtube una breve descripción rápidamente y hemos terminado aquí vamos a terminar acá nuestro catálogo de aviones carros y motos una vez terminado lo vamos a guardar en el escritorio como formato pdf aquí ya ha quedado convertido en pdf aquí lo están observando como quedó listo entonces vamos a abrir la página jubleacher vamos a crear una cuenta muy rápidamente con el correo electrónico y con una breve contraseña la cuenta queda activa inmediatamente una vez abierta la cuenta entonces vamos a buscar el icono para subir el icono verde donde dice subir entonces vamos a subir el archivo pdf aquí ya lo seleccionamos y lo estamos subiendo podemos observar el progreso de la subida muy rápido ya una vez he subido el archivo entonces le vamos a dar un nombre vamos a colocarle catálogo catálogo de carros y motos vamos a llenar toda la descripción los tags abajo hay una señal que dice que no se permite material pornográfico ni sexual entonces no lo vamos a colocar entonces aquí ya hemos observado que ya subió entonces hay varias pestañitas que dice edición setting y lo vamos a observar de una vez en ver aquí vemos que ya quedó armado el catálogo ya quedó entonces vamos a comenzar a pasarlo paso paso hoja por hoja con el mouse se puede pasar muy fácilmente aquí ya lo estamos pasando es una página que tiene una plataforma que tiene unas herramientas muy sencillas tiene abajo para ampliar la pantalla y las flechitas abajo para pasar página por página es muy muy fácil de usar pero muy elegante los los catálogos que quedan acá diseñados y una vista espectacular para los clientes muy agradable se pueden observar los productos muy bien vamos a cambiarle la vista hay unas herramientas que tiene también aquí vamos a observarlas vemos que el catálogo quedó perfecto quedó muy muy elegante quedó muy bonito a pesar de que lo hicimos en un minutico muy rápidamente ustedes pueden hacer unos diseños mucho mejores aquí vamos a observar los diferentes enlaces ahí están todos los enlaces de facebook las urls los códigos para incrustar en las páginas web aquí le vamos a cambiar la vista se puede cambiar donde dice setting se cambia la orientación a vertical horizontal se cambia el color de fondo vamos a cambiarlo por un amaderado y vamos a observar como va quedando el catálogo bueno amigos esto es todo espero les haya gustado este vídeo muy fácil creen sus catálogos y compártanlos en todas las redes sociales insertenlos en la página web en todos los medios en facebook captúrenlo y hagan un vídeo y pásenlo por whatsapp subanlo a youtube etcétera muchas gracias por observar los vídeos de 57 fm vídeos saludos desde bogotá colombia no olviden pulsarle me gusta al canal al vídeo y suscribirse al canal muchas gracias saludos y hasta una nueva oportunidad amigos espero les haya servido o les sea muy útil esta herramienta en sus próximos trabajos hasta pronto